Javier ASMR Chile ¿Cómo están todos los hueones? Bienvenidos a otro video de ASMR Mugbang en mi canal Antes de comenzar, el fondo elegido fue por Leandro Castaño Quien fue elegido completamente el azar Y pidió el color rosado nuevamente, como digo, completamente al azar Hoy día tenemos un festín de comida india Esto es pollo en una salsa que tiene mucho, pero mucho, mucho y mucho condimento Entre picante, ajo, salsa tomate, crema, al cual se le denomina chicken masala Muy picante, muy rico, muy delicioso Acompañado con el típico pan indio hecho casero, que se parece a una churrasca aquí en Chile Que es un naan de ajo Y un poco de arroz Sin nada más que decir, chicos Si les gustan estos videos de comida Por favor, revienten el botón de likes Y con permiso Aprovecho Relájense con estos sonidos Por si acaso, voy a estar comiendo todo con la mano Tal cual como se come en la India Aprende en esta Theater Cácerespical Cleanse Notос En esta área El открыв Enf distinction Esas Cáceres Cáceres delicioso con un poco de arroz también todo con la mano les aprovecho de hacer un poco de story time cuando fui a la India yo soy muy aventurero en la vida y encontrándome en la ciudad de Delhi, de Nueva Delhi una familia local se veía muy buena obviamente al menos esa fue mi impresión y así terminó todo bien me vio con mi cámara vloggeando y me dijeron ah turista para ustedes para nosotros ustedes son muy importantes de casualidad les gustaría venir a nuestra casa y comer auténtica comida india y yo como de hecho por supuesto me encanta compartir aparte de una familia con hijos con todo los niños me pedían fotos también miren que maravilla y una familia me terminó haciendo este platito y una familia miren el chicken masala miren el cual quede enamoredisimo la suena un poco cursi Pero la explosión de sabores que tiene Oh my goodness Antes de que pregunten Javier, ¿cómo se hace eso? Yo creo que es más simple Que vayan a YouTube Y coloquen Chicken Masala El nombre va a estar En el título del video De este video ¡Suscríbete! 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 Lleva cebolla Picada Para que se se caramelice Lleva chile A picante Ajo Especia diferente Un montón chicos Está en internet Está en internet Y lo mejor Es porque esa familia que me hizo su plato ya El pollo está picantísimo Y este yo lo puedo hacer Bajo mi tolerancia de picante Que yo creo tolerar Valga la redundancia Y esto está Un un manjar Un manjar Un manjar Aparte, acompañado del enan de ajo, otra manjar más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!